...transporte de carga suspendieron sus planes de comprar camiones, esto ante la incertidumbre que ha generado precisamente las políticas dadas a conocer por el presidente electo Donald Trump sobre materia de comercio. Al menos 15 de las grandes empresas transportistas afiliadas a la Cámara Mexicana del Autotransporte de Carga suspendieron las compras de nuevos tractocamiones y remolques, dio a conocer su presidente Rogelio Montemayor. La causa es la incertidumbre por las políticas en materia de comercio con México que adoptará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, así como el incremento en el tipo de cambio. Durante su campaña, Trump prometió lanzar medidas como imponer aranceles a productos de empresas estadounidenses fabricados en México, como los automóviles. Este segmento industrial ha sido uno de los motores de crecimiento del autotransporte de carga y otros medios de transporte en los últimos años. Trump también dijo que buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual ha impulsado el crecimiento de la industria manufacturera de exportación, otro de los grandes clientes de los transportistas. Informó Guillermina Trejo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.